Nosotros nos afecta porque cargamos pollitos recién nacidos y vamos a llegar más tarde a hacer la entrega al destino. En realidad el transporte público es uno de los más afectados, no es tan solamente el transporte público, sino nosotros los que vivimos en la parte baja, yendo para Barranca, por ejemplo, también en el sentido de las mulas. Las mulas les transporta el producto, el transporte, más caro, más gasto de combustible, y a nosotros como consumidores se nos van a subir las tarifas, gracias a quién, al elefante blanco que tenemos acá, a la mentira que le ha metido el gobierno a toda la población civil, invierten plata, millonadas, millonadas y millonadas, a algo que siempre va a estar en una falla geológica, ellos lo sabían cuando hicieron el desvío de la vía. Es perjudicación para los niños, tanto los niños, alimentación, y hacen un paro de vida en una parte donde no hay ni alimentación, baños, ni necesidades, ni nada, no es justo para que un niño como este que llevo acá, y personas, otros que están esperando allá, lo que yo llevo para poder tener una estabilidad donde poder dormir y poder...